Presidenta, bueno, hoy se está conmemorando el aniversario del genocidio armenio. Sí, en el 104 aniversario del genocidio armenio, y en función de la ordenanza que aprobamos por unanimidad el año pasado, cuya autoridad es la concejal Orce, este año el Consejo de Representantes hace actividades en conmemoración de esa matanza, no sólo para conocer y reconocer lo que ocurrió, sino también para conocer y reconocer la historia, la cultura y el arte. No sólo de Armenia, y lo que ocurrió con el genocidio armenio, sino que hoy nos encontramos, también va a haber un coro vasco, y un coro de pueblos originarios, expresando su arte. Acá estamos presentes, como siempre, desde el Consejo de Representantes, y digo esto por unanimidad, porque hay cuestiones que trascienden las diferencias partidarias, y trascienden los roles que ocupamos cada uno dentro del Consejo, diciendo nunca más, como lo dijimos el 24 de marzo, como lo dijimos el 12 de octubre, con la matanza de pueblos originarios, también hoy decimos nunca más. Concejal, cuéntenos un poquito cuál es el espíritu de la ordenanza. El espíritu de la ordenanza, en el momento que fue elaborada, tenía que ver no solamente con la conmemoración de aquellos mártires, de ancestros, de nuestros abuelos y demás, sino que ese sufrimiento, esa masacre, sea puesta a disposición de la sociedad toda, para poder construir, de alguna manera, a través de nuestras nuevas generaciones, una sociedad más justa, una sociedad más respetuosa, que dignifique las diferencias, que las acepte. Eso fue lo que tuve en cuenta al momento de elaborarla. Lo que no se podría tampoco haber hecho, ni se podría hacer, si no hay una decisión política para que eso ocurra. Es necesario que construyamos una sociedad que tenga una conciencia colectiva, que no sea ajena a la vulneración de los derechos humanos, porque vos estás conculcando lo que es el ser humano y la humanidad toda. Entonces, es la única manera, entiendo yo, de construir una sociedad respetuosa, una sociedad pacífica. Bueno, ese fue el espíritu de la ordenanza. Para bajar, bueno, esa ordenanza, hoy se está realizando una actividad que tiene que ver con transmitir y la toma de conciencia hacia los distintos colegios, ¿no?, de la ciudad. Sí. Fundamentalmente tenía que ver la ordenanza con poder generar esta conciencia colectiva, principalmente a través de lo que son las nuevas generaciones, de manera, a través de los colegios. Es la segunda actividad que se hace. Este se hizo ya el año pasado en este mismo teatro y esta es la segunda actividad en donde, además, hay una temática que tiene necesariamente que ver con lo cultural, con la música, con la cultura de los pueblos, cómo a través de la cultura también se dignifica, se conmemora, se construye. La cultura, que siempre, generalmente, tiene que ver cuando hay un método o un... Sí, bien digo, un método o un genocidio, es generalmente lo primero que se procura exterminar, aniquilar. Porque, aparte, es lo que salva a las personas, a las sociedades, todo, y se transmite. Mariano, bueno, sos el encargado de llevar adelante esta actividad. ¿Cómo vas a transmitirle a los chicos esto? Vamos a provocar. El año pasado fue fantástico, ¿no? Fue maravilloso la forma en que se involucraron, el debate que se originó. Siempre tratamos de provocar con las palabras, tratando de... De esto de tomar conciencia es acercar el tema, ¿no? Porque siempre pensamos que los genocidios suceden muy lejos, o en el tiempo o en la distancia. Pero ninguna sociedad está vacunada contra el genocidio, ¿no? Ni contra la posibilidad de ser víctima o victimario. Eso es lo que más nos duele cuando nos enfrentamos a esto, como género humano. Que alguien pueda haberse imaginado una aberración tal. Entonces, es fundamental... Yo veo dos ejemplos en Carlos Paz. El ejemplo del Estado, en este caso el Estado municipal, con la Presidenta, con la concejala, que, bueno, dicho sea de paso, no por casualidad son dos mujeres, un colectivo también menospreciado, marginado y oprimido a lo largo de miles de años en el mundo, que ellas se hayan puesto al hombro esto y que demuestren que se puede hacer cosas desde el Estado para luchar contra el olvido, la negación, ¿no? No muchas ciudades en Argentina están haciendo esto, ni muchas provincias, ni muchos Estados en el mundo reconocen el genocidio armenio. Turquía lo sigue negando y los principales países del mundo miran para otro lado. Entonces, cuando se garantiza la impunidad, se puede repetir la tragedia. Hitler le decía a sus soldados, no importa lo que pase. Total, ¿quién se acuerda hoy de la matanza de los armenios? Eso es fascista, ¿no? Y hoy tenemos que luchar contra el fascismo, porque el germen del genocidio sigue entre nosotros. Cuando alguien dice, vos no existís, ¿qué está queriendo decir? Entonces, es maravilloso este ejemplo del Estado municipal de Carlos Paz y el ejemplo de los chicos, que muchas veces desde nosotros los adultos decimos que no les importan las cosas. La verdad que si se quedan un ratito van a ver cómo se involucran y cómo toman conciencia. Lo más dramático de todo, digo, detrás de estas locuras es gran parte de la población o colaborando o mirando para otro lado. Exactamente, porque por ahí tenemos un pensamiento mágico que nos tranquiliza la conciencia. Decimos, Videla fue muy malo, Hitler fue muy malo, los tres principales responsables del genocidio armenio fueron muy malos. Y ya parece que el cuentito terminó, pero atrás está el poder económico, que bancó, que a lo mejor no se manchó las manos de sangre, pero mandó a hacer un genocidio. Está, como decís vos, el hombre común o la mujer común que fue omnisciente y dejó hacer el no te metás, el por algo habrá sido, algo habrá hecho. Eso es terrible, ¿no? Entonces, contra todo eso tenemos que luchar.